Bueno pues amigos, bienvenidos a otro video más, aquí nos encontramos en otro domingo de hogar, aquí estamos con Pancho y con su niña, ahorita vamos a ver ahí que ropita es lo que le queda a la nena, ahorita vamos a sacarlo, tienen varias ropitas como para ella, y hay otra niña, ¿váganse? Sí, ahí está mi sobrina, hay otra niña también, ahí está, hola Díaz, hola Díaz, mira el teléfono, a ver a quién de ellas le quedan, hola, hola, ¿sabes bien en pantalón? Sí, hermano, siempre, gracias por acercarse del esfuerzo de hoy en día, me contamos, es raro la gente que venga a grabar aquí, sí, acá, sí, como mi mamá fue que, dijo, ah, ahí te mandó unas cosas, ahí vas a, Ahí vas a, a ver, aquí hay, aquí hay una blusita, aquí hay una blusita, tú lo que la tienen que grabar porque se entusias, sí, además queda uno siempre se entusias, aquí hay una blusa, no sé, no sé quién de las cosas la puede agarrar, un poco más, no sé quién de las palabras, no sé quién de las cosas la pueden pedir al respecto, no sé si se entusiasmo, no se entusiasmo, no sé si el préjugó, no sé si la cuesta está la buena de la podcast en el futuro de hoy en día, qué falta, vamos a ver a los niños y la parte del organisation. Aquí hay otra. Esa quiere ella, dice. Y aunque no le quede, ella lo escogió. Ya le quedó. Ahí hay brinditas ahí. Vamos a ver esa que tenés ahí, mano. Esa sí, tal vez le queda a ella. Ella se quedó con la líquida. Se tomó la molestia, venimos a tomar este video, a arreglarle los rojos a los niños. De que no hay cosas, pero uno lo comparte con mi gran corazón ahí. Gracias a doña Sara, que nos mandó eso, ¿verdad? Ya usted que se tomó la molestia de venir acá. De que nosotros somos unas personas de estar sobre ti. De que no contamos con mamá. Mi papá, ¿verdad? Porque mi papá nos dejó desde pequeño. Sí. Entonces sí, estamos muy agradecidos. Sí, sí, sí. Ahí está ese talud. A ella dijo que le queda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y hasta cómo se puso la rosita, ven. Ay, mira. La llita. La mamá, ¿qué es la que le gusta? Ay, no. Y no la devolvió. No la devolvió. No queda. No queda. Está bonita. Te la miro. Te la voy a poner, mi amor, luego. Le va a botar todo. Marisa que ha estado amaneciendo frío Sí Y las amarras le alcanzan Así toda playera para dormir Yo tengo varias playeras Para dormir Y son muy amputitas Para dormir no hay que ver Es grande, pequeño Va a salir Ahí se está poniendo ya la ropa a ella Que no le quede cabal La licra La emoción La emoción que le vinieron a regalar la ropita Se le quedó bien Pues bueno amigos Como pueden ver Aquí es la casa donde ellos viven Aquí vamos con permiso Que ella nos dijo Que si necesitábamos enfocar aquí Su casita donde vive ella Que ella nos daba permiso Y así que vamos a entrar A ver Sí 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 Aquí Mira Están todos deteriorados Ya Sí Sí Ya nos firmen Aquí Aquí pues aquí tenemos Nosotros con soñada Y espero que Que no vayan a pensar mal de este video De que le estamos enseñando Cómo vive Cancha con su niña Y su hermano Y su hermano Y su hermano Y pues ahí vamos a ver que Ya vine a hacer el video Para darle Regalarles ropa de la que mi mamá mandó Para darles a ella Y desde el Señor se lo dimos ya Y Cancha me dijo que le hiciera favor De tener que enfocar aquí En donde ella duerme Y espero que si alguna persona Que tiene un buen corazón Y pueda ayudar a Cancha Seguir con su niña Ella Ella es madre soltera Y no tiene Ni padre Ni madre Porque ya fallecieron Sus papás Y Mira Me quedó de 11 meses Cuando el papá murió también No sé Estaba pequeña Vamos Sí A 11 meses Cuando el papá murió Sí Yo ahorita Me estaba dando La vida En lavado de ropa Yo soy como padre Y madre Para la niña Pero Sí Me cuesta bastante A veces Para que Para comer Y a veces No Entonces yo le pido A la gente Que no me Que sea Ayudarme También le puedo dar Un número de teléfono Y yo Aquí le voy a dar El número Mi número de teléfono Es el 4992 6548 A la persona Que le enoce El corazón De Importar De importar algo A mi número de teléfono Sino con ella También Si Pueden Contactarse Conmigo Así En los comentarios Si desean Ayudar a Cancha Porque Si En verdad Lo necesita Porque Ahorita Como están Las cosas Aquí Como cuesta Y que No hay trabajo Y usted le cuesta Por la niña Que no hay quien Se la cuide Cuenta Se la regalen A uno Y más bien Es una gran ayuda Aún Si Pero a mí Es una gran ayuda Porque Yo tengo que Conmigo Que no hay quien De la niña De la niña Y ahorita Va a empezar La actividad Si Tengo que Compramos chiles Y paemos Tengo que A ver donde me sale Manda Para poder Comprar Pues Ahorita Vienen Los gastos Y todos Pues Espero que Que No se hagan A molestar Con este video Pues El Cancha Se lo está pidiendo El corazón Porque Por el motivo De que Ella es madre soltera No tiene apoyo De madre Ni de padre Solamente Del hermano Pero el hermano Ya tiene su hogar Ya Ya tiene su familia Por su familia Tiene que ver Por su familia Y no No puede Estar Con su familia Luego ayudando A Cancha Cancha Busca Como Salir adelante Con su niña Y por ella También Y también No contamos Con energía Eléctrica Y nos cuesta A pura candela A pura candela Y no hay Ni bomba Para sacar agua Porque como no hay luz No contamos Con él Y la fila Nos cuesta también Porque como es mi tía Debe en el abarazán Porque no tiene luz Tenemos que esperar turnos Porque ya que aquí Tres personas Nos llevamos Mi tía La ayudo Y mi tía Tengo que esperar Tengo la botónzano Mi tía Cierra todo No solo una pila Ay Eso nos cuesta Bastante Y nos consultamos Con él Son dinero Suficientes Para Para Comprar una pila O Y una bomba O por ponerla Me tía Nosotros lo Pasamos a ir Comprar Lo Tres 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 Y Tres 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 Gracias.